Vamos a resolver este ejercicio, que sale con un poco de teoría de configuración electrónica. Nos piden hallar la suma de la cantidad máxima y mínima de los electrones de un átomo que posee 5 orbitales de llenos. No dan una condición, que tenga 5 orbitales difusos llenos. Así que suponiendo que el átomo sea el átomo X, hacemos la configuración. 1S2, 2S2, 2P, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D. 5 orbitales de lleno, 3D10. Si tú resuelves y llegas hasta este punto y dices que para tener 5 orbitales de llenos y electrones mínimos, pondrías 30. Y pues te estarías equivocando porque no hay 30 electrones, porque esta no es la forma de hallar 5 orbitales difusos llenos con la mínima cantidad de electrones, como es que nos pide problema. Si no, existe algo que se llama salto electrónico, y es una anomalía en sí. Una configuración electrónica no puede terminar en un D9, porque el átomo sería inestable. ¿Qué pasa? Del subnivel anterior, un electrón salta, un electrón salta, haciendo que este ya no sea de 9, sino sea de 10. Y el de aquí se queda con un electrón menos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que pasa? Con esa idea, vamos a hacer lo mismo aquí. No le vamos a poner 10, ¿no? Le vamos a poner D9. El átomo es inestable en esta forma. Así que, ¿qué ocurre? Ocurre lo que le estaba explicando, el salto electrónico, ¿no? Aquí con S1 y aquí con D10. Eso es lo que pasa. Y aquí, si se dan cuenta, ya no hay 30 electrones. Habrían 29 electrones, ¿no? 10, 12, 18, 19, 29. Y esta sería la cantidad mínima para un átomo con 5 orbitales de hienos, ¿no? Ahora, le hacemos lo mismo, pero ahora con la cantidad máxima, ¿no? Hacemos la configuración 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2 y 4D, ¿no? Ahora, solo tiene que tener 5 orbitales difusos llenos. Y aquí, ya están los 5 orbitales difusos llenos. Están llenos. No, ahora aquí hay otro difuso. No tienen que estar llenos. Así que le ponemos la máxima cantidad de electrones posibles, pero sin que un orbital D se llene, ¿no? Así que sería 5. Porque si recuerdan, el orbital D tiene 5 orbitales y si le ponemos 5 electrones se llenan así, ¿no? Todos hacia arriba primero. O la ley de máxima multiplicidad. Así que aquí 5 y aquí se cumple la mayor cantidad de electrones para este ato, ¿no? Que sería 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 y 43. Y nos piden la suma. No, la suma sería 29 más 43 sería 72. Y esta sería la manera correcta de desarrollar este ejercicio. Y esta sería la clave.